Amigos, hoy estamos aquí en Tacicho, nos encontramos aquí, vinimos a hacer un video para el rinconcito de mi huasteca, para nuestro canal, para nuestra página de verdad y aprovechamos para mostrarles este bonito paisaje que está aquí, un lugar muy bonito, si ustedes pueden ver, si te das la vuelta aquí está un otatal, ahí están los otates, miren nada más que bonito y que altos están, por aquí corre una zanjita, yo me imagino que en tiempos de lluvia se forma la zanjita, por ahí en esas partes se forma la zanjita, está bien bonito este lugar, un lugar muy cómodo, muy tranquilo, para relajarse amigos. Hay plátanos, por aquí tenemos también un árbol de mango, que me imagino yo que cuando se vino el ventarrón, la vez pasada en estos días, pues tumbó bastantes mangos verdes, ¿verdad? Que, adiós, este, tumbó bastantes mangos verdes, este, y por aquí están tirados, miren, entonces, este, aquí están, aquí está creciendo creo un framboyán. Va a estar bien bonito, va a estar bien bonito, aquí están, miren los mangos verdes, mangos verdes que pues están creciendo, ¿verdad? Entonces, este es el árbol de mango, este es el árbol de mango, y por acá tenemos también un pocito que acabamos de ver, que está bien bonito, miren, bien protegido, para que no, como aquí hay mucho árbol, pues le cae la basurita, ¿verdad? Le caen las hojitas, así que, pues aquí la gente viene a traer su agua. Ahí está la cubeta, Rosita. Sí, el agua, este, en las comunidades, es muy, muy, muy cuidada, amigos, es muy cuidada, lamentablemente, en las comunidades de aquí, pues de la Huasteca, y me imagino yo que en muchas partes, ¿verdad? Es muy cuidada, porque mucha gente no tiene agua potable, tiene que venir aquí a los pozos a traer su agua, entonces, pues los cuidan bastante, aquí hasta le pusieron sus cementos, sus piedritas, lo acomodaron muy bien, le pusieron su cerquita ahí, para que no se le caiga la tierra. Ahora, le pusieron su techito, aquí está su techo de otate, sus nailos, y pues ahí está el pozo, miren nada más. A ver, vamos a sacar agua, Rosita, saca agua. Voy a sacar agua aquí, por ahí, si ven el video, la gente de aquí me va a poner mi regañada, yo creo, ¿verdad? Porque como les digo, son muy cuidados estos pozos, entonces, a ver si alcanza aquí esta riata, porque, no sé si alcanza. Sí alcanza, Rosita, sí alcanza. Sí, sí alcanza, miren, acercar el agua. Bien, vamos a sacar poquita agua, ahí en la casa donde vivimos, bueno, lo de mis papás, ahí nosotros también teníamos una noria, lamentablemente la quitaron, ¿verdad? Pero nosotros íbamos a tener agua también cuando no había, cuando había sequía, entonces, miren, aquí está el agua del pozo, me voy a lavar mis manos, me voy a lavar para acá. Aquí hay agua tirada, porque pues vienen a carrear agua, ¿verdad? O sea, la gente viene a traer su agua para su consumo personal, esta agua está limpia, esta agua está aquí, este, saliendo de aquí, de hasta lo más profundo, ¿verdad? Y tiene bastante agua este pozo, Fulge. Tiene bastante agua. Tiene mucha agua, porque, miren, el acito, pues, ni está tan largo. Ajá, hay agua aquí, o sea, me refiero a que, este, por aquí corre el agua cuando llueve, pero, pues, abajo. Nace, nace el agua, aquí nace el agua, entonces, este, está bien bonito este lugar, me voy a lavar mis manos, hombre, y está bien fresca, hasta me la quisiera tomar, porque yo creo que la gente también toma de esta agua, como es agua limpia, también toma esta agua, entonces. A mí me gustaría tomar de esa agua, Rosita. Sí, 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 sí. A mí me gustaría tomar. Entonces, aquí está el agua, me quisiera lavar mi cara, pero me voy a despintar toda, ¿verdad? Está bien fresca esta agua, amigos. Entonces, ese es el pocito, miren, de aquí, de Tazicho, un pozo, yo me imagino que hay más pozos, ¿verdad? Porque sí hay agua aquí, bien bonito, amigos. Entonces, y por aquí, pues, corre la zanjita. Ahorita hay mucha basura, por lo mismo de que, pues, hay muchos árboles aquí y cae el agua. Perdón, cae la basurita, las hojitas. Voy a tirar esta agua y voy a poner su cubeta en su lugar, porque me van a regañar. Pero sí me das chance de tomar poquita agua, ¿no? Ah, sí, ahorita saco el agua. Para que tomes, ¿o tú la vas a sacar? A ver, déjame sacar. A ver, ahorita voy a sacar el agua. Vamos a sacar el agua, amigos. Vamos a sacar el agua. Ya tenemos experiencia en esto, muchos años sacando agua ya en mi pueblo. En mi pueblo y, pues, ya. Ya tenemos muchos años sacando agua. Primero nos lavamos las manos bien. No me voy a echar agua en la cara, aunque quisiera, porque estoy bien sudado, bien, tengo mucha calor. Y no vaya a ser que me enferme, ¿va, Rosita? Así es, así es, amigos. Ya me lavé las manos. Como hace calor, aquí estamos calientes ahorita, que andamos caminando. Ay, buena, buena, buena. Qué rica se ve. Bien fresca, ¿eh? Está súper fría el agua. Ay, qué rica. Qué rica, amigos. Pues así es, amigos. Aquí, por ahí hay un lavadero que... Vamos a ver aquí el lavadero que está, amigos. Y sí, sí hay poquita agua. Aquí está el lavadero. Aquí está el lavadero, Rosita. Y, pues, bueno, como pueden ver, ahí sí hay poquita agua. Vamos a ver allá. Y yo me imagino que hasta pescaditos ha de haber ahí, ¿no? ¿Quién sabe? No, no, no. Está... Está sin pescaditos ahorita. Miren, amigos. Ahí está el agua estancada. Ahí está el agüita estancada. Por acá también. Hay muchos sapitos. Hay muchos sapitos que apenas van a crecer. Miren nada más. Hay muchos lugares muy bonitos aquí en nuestra Huasteca, amigos. Rinconcitos escondidos, caminos escondidos, ¿verdad? Por explorar. Muy hermosos. Y, pues, este es uno de ellos. Amigos, aquí es en donde vinieron a filmar la película de Tarzán en su momento, ¿verdad? Aquí están las estas... ¿Cómo le podrían llamar? Guías o ¿cómo le llaman estas cosas en donde se colombiaba? El bejuco. En donde se colombiaba. En donde se lanzaba de aquí y caía hasta allá. Y salía hasta el otro lado del cerro. Entonces, por acá pasó Tarzán, amigos. Y, pues, me voy a colombiar. A ver si aguanta esto. No, creo que aguante. A ver si me aguanta. A ver, vamos a ver. Una. No, creo que aguante. Una, dos. No, pues, ya estaba bien seco. No, pues, ya tiene muchos años que filmaron esa película. Sí, ya, ya. Y aquí pasó. Aquí pasó Tarzán. Y, este... Y aquí lavo su ropa, ¿no? Aquí lavo su ropa. Su ropa, su ropa. Entonces, amigos, vamos a avanzarle. Vamos a seguir, amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Les mostramos un rinconcito más. Un caminito más de nuestra hermosa Huasteca. Este... Muy, muy hermosa, ¿verdad? Así que, pues, ya nos vamos, amigos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. No olviden suscribirse a nuestro canal, Caminos de mi Huasteca. Caminos de mi Huasteca. Y seguir la página. Por ahí, este... Vamos a mandarle un saludo muy afectuoso a mi cuñado Came, que se encuentra en Matlapa. En Matlapita la Bella. Y, este... Pues, él ha estado ahí publicando videos en el canal más constantemente. Ahorita quisimos aprovechar, porque, como les dijimos en un inicio, vinimos a hacer un video para nuestro canal del rinconcito de mi Huasteca. Así es. Y, pues, este... Pues, vamos a saludar a nuestros amigos de Caminos de mi Huasteca. Dijo Rosita. Pues, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Entonces, amigos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Y, pues, vamos a seguir caminando por estos lugares, por estos caminos de mi Huasteca. Aún no. Gracias por ver el video.